Un hombre de 59 años falleció por hipotermia en Caleta, Olivia. Su cuerpo había sido encontrado en un descampado cerca del hospital Meprisa. Se trata de Oscar Víctor Quinteros, nacido en Pico Truncado y que lamentablemente era un indigente, acompañado solo por sus perros. La autopsia determinó que Quintero falleció por un paro cardíaco como consecuencia de la hipotermia. Mirta Espina, Cadena 3, Redacción Santa Cruz.